El mundo se ilumina si vamos de la mano Las horas no terminan si te tengo a mi lado Solo hay que confiar, fijar el miedo al sal Yo creo en la esperanza, yo creo y eso alcanza Yo creo en el amor, porque yo recuerdo Hay un mágico lugar por descubrir Sentimientos que yo quiero compartir Todo un mundo de sorpresas por abrir Porque yo recuerdo Creo que tenemos mucho por decir Creo que tenemos mucho por vivir Creo que todo lo que creo es así Porque yo recuerdo Yo creo en la esperanza Yo creo y eso alcanza Yo creo en el amor Porque yo recuerdo Hay un mágico lugar por descubrir Sentimientos que yo quiero compartir Todo un mundo de sorpresas por abrir Porque yo recuerdo Creo que tenemos mucho por decir Creo que tenemos mucho por vivir Creo que todo lo que creo es así Porque yo recuerdo Porque yo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo Ay Dios